¿Diga? Buenas noches señora, habla con Andrea Pachón, propietaria de las Torres Panamá 8 y 9. Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está? Mi ingeniero me dice que usted se interesa en hablar conmigo. Así es, como le decía a su socio, estoy interesada en adquirir unos departamentos en el edificio. ¿Y por qué no? Unos penthouse. Bueno, yo no tengo problema en hablar con usted. ¿Del precio es negociable si se siente mejor? El precio es irrelevante. Yo lo que quiero saber es si lo puedo pagar en cash. ¿En efectivo, quiere decir? Sí. Tengo todo el dinero para pagar los cuatro departamentos en un solo pago. Bueno, vendido, yo no tengo ningún problema y para nosotros es una gran venta. Falta liquidar el precio final de lo que usted escoja y después de la consignación bancaria empezar a hacer las escrituras de los inmuebles. Sí, pero como le dije, sería en efectivo. 25% legalmente. Y 75% del dinero por debajo de mesa. Esa es mi propuesta. ¿La toman o la dejan? La tomo. No sabe cuánto me encanta escuchar eso. Lo mismo de ella. El dinero lo tengo en mi coche. Ya, sí. Jota, Q. ¿Qué descubrió? La diabla no está muerta, está viva. ¿Qué? No, no, eso no puede ser. A ver cómo lo escucha. Nosotros abrimos el cajón y no era ella la que estaba ahí, sino una señora con las mismas caras. De mi cerca. ¿Y las huellas necobatilares? Yo las vi. ¿Me deciden? Pues obvio, son de ella. Simplemente la puso en una hoja y listo. Lo que quiere decir es que hay gente corrompida en todo esto. Sin vez de cabida, las cosas cambian. Gracias por todo. Hablamos después. Yo quiero que sepan que es dinero del narcotráfico. ¿Qué haces? Está loca. Como si quisiera acabar con el operativo una semana en un mismo día. ¿Qué puede dañar el plan? Mire, yo voy a hacer como que no sé. A mí lo que me importa es vender. Perfecto. Yo te entrego el dinero y tú me entregas los títulos de los departamentos. Si quieres, si quieres hacemos un recibo privado. Porque la escrituración conlleva un tiempo. Me encantó hacer negocios contigo. Tenemos que celebrar. Gracias, Fernando. Teníamos que apresarla luego de la tercera visita. Manos arriba. Captura en proceso. ¡Quieta! Baje el arma lentamente. Tiene el GP go. Go fast. Move on. ¡Se me dicen ya! ¿Quién es usted? ¡Pedazo de malparida! Y a gente de la T.E.A. ¿Sí saben lo que se metió? ¿No? ¡Quietos! ¡Atrás! ¡Usted también! ¡Muévase! ¡Y hubo pues! ¡De rodillas! ¡Rápido! ¡Quieta! ¡A la policía antinancótico! ¡Están todos arretados! ¡Llévenselos! ¡Vá, vá, vá! ¿Me puedes explicar en este momento qué es lo que estás haciendo? ¿Te volviste boca o qué? A lo mejor, a lo mejor. ¡Eres un irresponsable! A lo mejor soy un irresponsable, pero capturamos el objetivo, Martín. ¡Pudimos haber dañado al operativo por tu afán! ¡Tengo afán! ¡Tengo muchísimo afán! ¡Tienen siete días! ¿Quién es la jefe? ¡Tú eres la que mandas! ¡Dímelo! No, ustedes... ¡Entonces! ¡Ustedes tienen siete días! ¡Pero yo me tengo que ir mañana a primera hora a Colombia! ¿De qué hablas? Jessica Belfin está viva. ¿Cómo lo sabes? Fueron anoche a su tuba y encontraron a otra mujer en su lugar. ¿Sabes lo que eso significa? Mañana me voy a Colombia. Con o sin tu permiso. De modo que me voy, amor. Santi, tú sabes que te amo, que eres el hombre que me devolvió la fe en el amor. El papá de mis hijos, el hombre más ejemplar y el que más valoro. Pero yo sí voy a viajar a Colombia a salvar a mi familia. Si después de eso tú me quieres dejar, tú... tú me quieres pedir el divorcio, yo lo voy a aceptar con humildad. Te escucho. ¿Y cómo la empiezas a atrapar? Bueno, mi jefe dice que como Jessica se hizo pasar por muerta, no necesitamos un permiso para capturarla, ¿no? Para llevarla a los Estados Unidos. Jurídicamente, está muerta. ¿Cuándo visitarías? ¿Nos diríamos mañana? Correrías mucho peligro. Es normal. Va a ser una operación relámpago. King Command to support command. We've got confirmation. We've got confirmation. Nos lanzamos en paracaídas sobre la junta de Jessica. La capturamos. All right, we're touching ground in 12 to 15 minutes, guys. Es decir que pronto demorarías. O sea que no me voy a demorar solamente un par de horas en Colombia. ¿Y no verías a tu familia ni a...? Ni a Albeir. Sandy, no me interesa verlos, no me interesa dañarles la felicidad. Yo solamente quiero eliminarles el peligro. Quitarles a Jessica de encima. Bueno, pues si es así, ¿yo cómo voy a dejar ir a la mejor mujer del mundo? Acá te has quedado. ¿Y ti qué pasó, hombre? La diabla se escapó, hermano. ¿Y entonces para dónde van? Para la finca suya, ¿se acuerda? Donde teníamos caballón de paso. Allá, aló. Marcial. Hoy estamos dando una vuelta detrás de esa perra.